hola cómo están todos gracias por tomarse unos minutos para ver el vídeo la semana pasada había terminado este cuchillo en la cual le había dicho que iba a la semana siguiente iba a mostrar los sacs que tengo así que acá estamos este es full tank generalmente los sacs no son full tank tampoco son de tener guarda bueno yo los hice así este tiene un tratamiento per cloruro tiene dos remaches en bronce la madera es así media amarillenta no sé si será el apacho porque era de un una rama grande que tenía que ya habían cavado una hacha y me había gustado así que bueno decidí hacerlo con esa misma madera aparte que ya era media redonda así que lo decidí hacer así tiene mi nombre es en runa este tiene un largo total de 40 tiene 13 y un poquito más de el cabo me gustan los cabos los mangos con esa cantidad de centímetros para que vaya a todo tipo de mano y tiene 26 y 26,6 centímetros de longitud y tiene 5 centímetros de pala de la parte más ancha casi 5 y acá tiene tiene 4 y moneda tiene 4,5 este lo hice de menor a mayor con una caída más larga del que le voy a mostrar ahora a este todavía no le hice la funda igual le voy a dejar en la descripción y en los comentarios le voy a dejar el vídeo de cómo los hice a éste y a éste y como y tengo un tutorial también de cómo se hace esta funda en éstas van colgadas así con el filo hacia arriba pero colgado se levanta así se saca el cuchillo así entonces el cuchillo sale con el filo este está hecho reciclado de un elástico de auto o allesta como le dicen en españa este más grande este tiene este tiene un largo total un largo total de 42,6 más o menos y tiene una hoja de 30 de pala tiene tiene 5 tiene 5 en toda su longitud de pala como verán necesita pulido espejo igual con el tiempo se empieza a manchar se oscurece bueno puedo ir manteniéndolo tiene todo un grabado en el lomo del cuchillo junto con la guarda que también es 51,60 la espiga es en espárrago un espárrago bastante fuerte con un remache llega hasta el final y acá le soldé este piñón de moto por eso yo le puse a éste como un sax motoquero porque tiene el piñón de moto después tiene arranca con cuero y bronce separadores de cuero y bronce viene quebracho colorado una madera muy dura acá que se usaba para los durmientes del ferrocarril y el remache de bronce la verdad que esta pieza me gusta mucho es una de las que más me gustó de lo que hice no me voy a despender tan fácil de él y bueno este es el que también tiene mi nom nom runas este se lo puse de ambos lados lo cual a éste solamente se lo dejé de un solo lado además que éste tiene un tratamiento de parcloruro y está más oscuro esos son los sax que digamos... ah éste tiene unos 6 milímetros del lomo y éste tiene 4 y unos detalles también de muescas en el comienzo del lomo después tengo todo chiquito éste era de una antigua sierra se les agarraba de un lado y del otro que medía como 80 centímetros hice varios cuchillos hice varios cuchillos chiquitos también y éste es el que tengo éste lo tengo en mi casa en la mesa lo usamos para abrir los paquetes de galletitas para todo lo primero que agarramos es este cuchillito es el que tengo así como tengo acá también otro cuchillo para eso para usarlo constantemente éste es un cuchillo chico éste tiene 8,6 centímetros y tiene un largo total a ver... casi... de 17,8 centímetros aproximadamente y tiene una... por el tamaño que tiene una linda pala tiene 2,5 centímetros a ver... la pala que tiene 2,6... 2,7 centímetros de pala después tengo éste también éste es de espiga oculta éste también es de espiga oculta éste es de acero 51,60 también lo forje de un elástico de auto es un cuchillito muy cómodo tiene 5 milímetros de espesor una espiga oculta pero llega hasta el final con una rosca de bronce tiene dos tipos de madera separadores de cuero y éste también es quebracho colorado como éste es una madera muy fuerte también es un... que digamos un mini sacs éste tiene una longitud de... de hoja tiene... casi 12 centímetros y tiene un cabo de... de 10 más la rosca que debe tener un centímetro es muy cómodo la verdad que éste me gusta mucho también para varias tareas ocupa poco lugar así que... va para todo gusto para comer asado para... para tareas menores son ideales estos chiquitos así que... en la descripción ya saben le voy a dejar y en el comentario cómo hice estos dos y cómo... hice esta funda bueno amigos espero que les haya gustado... los cuchillos así que... nos estamos viendo la próxima semana un gran saludo para todos